Porque el rugby es un deporte desde pequeño que me gustaba, tuve la oportunidad de practicarlo en mi pueblo y fue una experiencia que me gustó y vamos, y quiero seguir avanzando. Fue en un partido contra Ciencias en el Río, me acuerdo que salí de capitán, fue una experiencia que me marcó, ser el primer capitán de Ciencias en el Río y tuvimos la posibilidad de ganar el partido. La verdad es que los que me gustan son New Zealand Warriors y Wigan Warriors. Una de mis horas diría que es South Johnson, por la posición que juega también y porque es una bestia jugando y tiene un cambio de pie espectacular. Que yo sepa, si alguien no me lo dice, aún no me enteraba. Fue la final de Copa del año pasado, la final de Copa de España, el año pasado. Cuando jugamos contra Irredutibles y ganamos la Copa, una sensación que creo que tardaré mucho en volver a repetir. Para mí es mi segunda familia, es saltar al campo con ellos, es intentar hacerlo todo, disfrutar del deporte que me gusta y disfrutar, hay que disfrutar con el rugby. ¡Suscríbete al canal!